Cómo actuamos es un reflejo de quiénes somos. Cada paso que damos deja una huella. En Ebrofoods trabajamos 365 días al año para que nuestras acciones dibujen un impacto positivo en la huella que dejamos hoy y garanticen un futuro para el mañana. Promovemos una cultura corporativa basada en la responsabilidad, integridad, transparencia y creación de valor para todos nuestros grupos de interés. Nuestro mejor activo y la base de nuestro éxito son nuestros profesionales. Inspiramos nuestra filosofía empresarial en el concepto PeopleFest. Potenciamos las capacidades de nuestros proveedores, mejorando al mismo tiempo sus estándares ambientales y protegiendo sus derechos humanos y laborales. Garantizamos la calidad de nuestros productos a la vez que nos esforzamos por minimizar su impacto medioambiental. Trabajamos para ser la sociedad que queremos ser, construyendo un futuro de igualdad de oportunidades. Apostamos por la innovación constante con el objetivo de ofrecer mejores productos y experiencias de alto valor a nuestros clientes y consumidores. Nuestra estrategia de gestión medioambiental se basa en una visión a largo plazo. El medioambiente es nuestro futuro. El cambio climático es una cuestión crítica. Para mitigarlo estamos aumentando el uso de energías renovables, implementando medidas para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y optimizando nuestra eficiencia energética y huella hídrica. Seguimos avanzando con el propósito de proteger y mejorar el futuro de las personas y el planeta. El cambio climático es una cuestión crítica.